... Las madres y padres de los imputados por el altercado en un bar de Alchas... ...o en la madrugada del 15 de octubre, hemos convocado esta concentración... ...junto con diferentes sindicatos hoy en el Palacio de Justicia de Navarra... ...para reclamar la vuelta de dicho caso a la audiencia provincial... ...de la comunidad foral de Navarra, de donde pensamos nunca debió salir... ...reclamando así el derecho al juez natural para nuestras hijas e hijos. Queremos que se investigue lo que realmente sucedió aquella madrugada... ...y pedimos el esclarecimiento total de los hechos. Son hechos que siempre hemos lamentado, pero entendemos que la calificación... ...judicial como terrorismo es ilógica, injusta y cruel. Nuestra petición cuenta con el apoyo de 88 parlamentarios, diputados y senadores... ...que hace escasamente una hora, a las 11 para ser exactos, han presentado... ...desde el Congreso de los Diputados un manifiesto de apoyo a esta causa. Queremos agradecerles esta adhesión y hacerlo público a la plensa... ...mostrándonos una vez más que las cosas deben devolver a su justa medida... ...y que no estamos solos y solas, además de la ciudadanía... ...también contamos con una parte importante de personas del mundo de la política. Lo cual añade fortaleza a nuestra petición a la Audiencia Provincial de Navarra... ...para que retome el caso y normalice y dote de cordura... ...esta situación tan desproporcionada e injusta. Agradecemos a los sindicatos y a cada uno de los trabajadores y trabajadoras su presencia. Gracias a todos por apoyarnos. Nuestros hijos e hijas no son terroristas. Lo de Al-Sasua no es terrorismo. Nosotros conseguimos una adhesión a un manifiesto en el que venía a decir más o menos esto... ...que tenía que volver todo a su medida... ...y conseguimos el apoyo de 88 entre diputados y senadores. La mayor parte de ellos parece que son diputados y diputadas. Vienen a reclamar lo mismo. Que esto vuelva a la mesura. Que una pelea de bar no se puede considerar un delito de terrorismo. Que lo que puede ser a las 5 de la mañana un encuentro... ...que lamentamos un mal encuentro... ...no puede considerarse un delito de terrorismo. Y que les quieren pedir penas de 12 a 15 años. Que no es ninguna broma. Que se quieren cargar a nuestros hijos. Les quieren romper la vida a nuestros hijos. Ellos, con los grupos que conseguimos hablar, lo entendieron así... ...y nos firmaron esa adhesión. Y de hecho hoy la están haciendo pública o la habrán hecho pública a las 11. Tenemos una parte de padres y madres que están allí agradeciéndoles también... ...y otros estamos aquí y seguimos el día a día esperando a que esto vuelva a su sitio. ¡Gracias! ¡Gracias!